Y es que ya viene el regreso a clases, ya viene el back to school, back to school, dicen. ¿Qué es eso? Pues así lo usan para la venta de útiles escolares. Oye, ¿y la feria de útiles escolares de aquí de Jocutla? Se hacía los días 15 de agosto. Bueno, pues hoy no sabemos si va a haber. Lo que sí sabemos es que las autoridades dicen, cuidado, cuidado, pueden reutilizar los útiles y los uniformes de ciclos anteriores, ¿eh? Aunque los niños y niñas dicen, ay, no, ese ya está usado, ya no, uno nuevo. Pues sí, mi hijo, mi hija, pero la situación está difícil y tu cuaderno está muy bueno. Así es que las propias autoridades, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y ahora con la Procuraduría Federal del Consumidor, hicieron un llamado a directores y directoras de planteles particulares para proporcionar la información detallada respecto a monto de colegiaturas, inscripciones y servicios complementarios para que los padres y tutores puedan prever la adquisición de estos insumos de manera oportuna, de cara al inicio del ciclo escolar 22-23, que ya se avizora, ya se ve allá en Lontananza, como dicen los preistas, allá en Lontananza se ve ya llegar el próximo ciclo escolar el 29 de agosto. Los uniformes, la aportación de uniformes, forma parte del protocolo de seguridad de cada plantel, dijeron las autoridades, está bien, deben usar uniforme, pero está prohibido el condicionamiento en la adquisición de los mismos, así como de útiles escolares o cualquier otro material a través de un proveedor único o exclusivo, está prohibido. Si en su escuela le dicen que tiene que comprar en tal lugar, dígales no, 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 a mí me dijeron que no. También se exhortó a las directoras y directores de educación básica de escuelas públicas como particulares a fomentar la reutilización de materiales escolares y prendas de ciclos anteriores. Claro está que se encuentren en buenas condiciones. Las autoridades, tanto la Profeco como el IEBEM, dicen que cualquier queja, duda, señalamiento, llamen para manifestar su inconformidad.